Magali a Rosángela, los jeques tienen tres sin contar amantes o amiguitas diario expreso. Magali Medina aseguró que los viajes de Rosángela a Spinoza a Qatar y Dubái son muy sospechosos y cree que algo más oculta. Ella dice que la invitó un jeque, por cierto, esos jeques son musulmanes y en Qatar. Cada jeque está casado y tiene tres esposas, sin contar las amantes o las amiguitas, sentenció. Luego la hurraca remetió contra la chica selfie por no ejercer su carrera universitaria y dejarlo literalmente todo. Desde trabajo hasta estudios, por su nuevo pretendiente. Rosángela estudió, colgó su título y seguramente pensó que no va a encontrar empleo en lo que hace y en lo que ha estudiado. Entonces decidió que es más fácil encontrar marido rico, añadió. Más información, el principito se pone faltoso con Magali, el notario no lo tiene como yo, ni se mueve como yo. Rosángela a Spinoza no se quedó de brazos cruzados y restó importancia a las críticas de Magali Medina. La verdad que antes me molestaba cuando hablaban tantas cosas. Todas mentiras. Ahora la verdad no me afecta nada, estoy tranquila, es un tema de madurez. Te puede interesar. Diario Expreso, arroba Expreso Perú, februario 1, 2023. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento. ¡Gracias! ¡Gracias!